¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo video para mi canal y estamos en un juego ya. En el juego de Maestro Pokémon. El Maestro Pokémon parte 1. Parte 2. Y aquí vamos a hacer lo mismo. El Maestro Pokémon parte 2. Así que espero que se la paséis muy bien con este juego. Vamos a entrenamiento. ¿El tipo de su oponente es? El mejor contra el tipo bicho. Los que hay acá, el mejor. Roca. Bien. Tipos más simples. Ap. Sigue. No estoy segurísimo que tiene que ser. Sigue. El peor contra el acero. El peor contra el acero. Sería... Bueno, el peor contra el acero. Eléctrico. Sigue. Sigue. A bien. Mmm. ¿Pu-pu? ¿Qué tipo de su oponente? Veneno. El peor. Roca. Hada. Volador. Sigue. Volador. Sigue. Hada. Fantasma. Fantasma. Mejor contra el... Siniestro. Normal. Mejor. Lucha. El peor. El peor. El peor. Racha. El peor contra el dragón. No es el mejor. El peor contra el fantasma. El peor contra el fantasma. El peor contra el fantasma. ¿Cinco? Bicho. Digo. Bicho. 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 El peor contra el psíquico. El tiniestro. El psíquico. Acero. El mejor. El fuego. El peor contra el roca. El fuego. El peor. El mejor contra el planta. Y no está el fuego. Así que... Bicho. Tampoco. Psíquico. Veneno. Veneno. Psíquico. Tierra. Enagurador. Agua. Agua. El mejor. Fantasma. El mejor contra el fuego. El peor contra el laón. El fuego. El peor contra el mejor contra la lucha. El mejor. Veneno. Ada tío. Ada. Ada. El peor contra la agua. El peor contra el agua. El peor contra la lucha. El mejor contra el eléctrico de planta Ah tierra no lo vi Porque siempre me equivoco ahí El peor contra el fuego El peor contra el fuego Lucha El peor contra el dragón El mejor agua El mejor lucha Está bien fácil Está bien fácil Físico Físico Fantasma Fantasma En serio O sea me estás diciendo en serio Matando contra el paz El peor contra el hielo El peor contra el hielo Ah que buena El mejor contra el dragón Hielo Racha ya superamos récord tío Ya superamos récord El peor contra el planta El eléctrico El mejor contra el eléctrico El tierra Vamos 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 Racha racha El peor Planta Bien Me cago en todo Me cago en mi vida integrativa Bueno chicas y chicas Pues hemos logrado Tener 10 de puntuación Bueno como siempre Que rostejos mis carretos skype Ahí para acá mano Ahí está mi foto Mi nombre Mi nombre Todo grosera pero me vale Mi foto de perfil Mi cuenta y eso Por si la quieren hackear Y siempre 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 así A mi perfil de google más Que es Johansh Ahí está mi foto Mi fondo Mi comunidades Pokémon Necesitan la foto de la comunidad Somos 8 apenas Aquí un pequeño chiste Te miran Tengo un Caterpie Y yo tengo un Charizard Querido que hizo este Este chiste Charizard se escribe con Z Yo tengo un Pokémon legendario Pokeball Aquaball Y Masterball La Pokeball La normal Aquaball Y la Masterball Aquí hay muchos Los Pokémon Pueden publicar lo que quieran Pero no sea Pokémon Squirtle Perfecto Tío Es que soy el único perdido De Picasso Revolución De Rey Es un chiste pequeño Que dice Tricotor Tricotor Chiqui Monkey Quien Quien quereis elegir Yo quiero este vato Yo quiero este Yo quiero este Estos son Estos son Estos son Septiles 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 Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado Pero primero Siempre pasamos a Mis otros amigos El canal de El canal de Cristian Chito Ahí está el nombre Ahí está el nombre y la foto El canal de Foxy Gamer Ahí está el nombre y la foto Y el canal de UCPRED08 El nombre y la foto El de Alex Gamer No sé si tiene canal Tagenalo Lover Tampoco Heskin Tampoco sé Y Claudistrada Tampoco sé Heskin Bueno Todos les siguen aquí Lleve más de Un día o dos Horas En el este Lo avanzaré A moderador Y en algún futuro Lo pasaré a A ascender A propietario Así que Espero que les haya gustado el video Y como siempre Como siempre Adiós Y como También También Una cosa Que paguen sus preguntas Para el dinosaurio comentador Cuando respondan Sus Sus preguntas A que si Y en serio comentador Si Dejen sus preguntas Dejen sus preguntas Primero Abreme a Skype Tu no tienes Skype Me vale Me vale Bueno agreguen Al canal de El Skype de yo Ay Pueden hacer las preguntas O solo las ponen En los comentarios Bueno Ya lo vieron Bueno chiquitos chicas Adiós Que ya se estáis Y quien quiera Que suba Y denle un like Si quieren que suba Más Finales a Freddy La noche 2 Porque Intente pasarme La mano no puedo pasarla Malito Foxy Pero no da igual Adiós Ya bueno Abajo Abajo Abajo